Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica, pues es una condición en la cual los riñones sufren un daño progresivo, muchas de las veces, la mayoría creo yo, ese daño es irreversible. Lo cual lleva a una disminución de su capacidad para filtrar y eliminar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo. Esta situación irreversible podemos atenderla utilizando la herbolaria, para que de esta manera se tengan más ventajas, mejores condiciones. Vamos a tonificar el área renal, vamos a revivirla, como se dice, para que esta sentencia de irreversible, pues no se cumpla. Buscar alargar, buscar resolver y buscar, claro, que nuevamente lleguen a funcionar nuestros riñones. Insuficiencia es eso, ¿no? No están trabajando, por lo menos en un gran porcentaje no están trabajando. Esta enfermedad se va a desarrollar gradualmente a lo largo del tiempo y en etapas avanzadas puede llevar a una pérdida significativa de la función renal. Puede haber varias causas, ¿no? También hay que analizarlas para poder determinar qué estrategia vamos a seguir, qué acciones terapéuticas vamos a utilizar para, desde luego, desde luego contrarrestar, buscar desactivar esta sentencia de que es irreversible. Bueno, puede tener varias causas, por ahí podemos empezar, de que finalmente tengamos una insuficiencia renal crónica, que los riñones no estén trabajando a plenitud. Bueno, esto incluye, entre las causas, a la diabetes. Esa es una, ¿no? La hipertensión arterial. A veces la persona, cuando refiere qué le sucede, dice, soy diabética e hipertensa. Esto quiere decir que generalmente viene una y a continuación la otra. Siempre vienen acompañadas cuando lo dice el paciente ya. Por lo tanto, hay que adelantarse, ¿no? Hay que anticiparse para que no lleguemos a este punto. Puede haber, para algunas personas, enfermedades renares hereditarias, ¿no? Bueno, no todos, ¿no? Un pequeño porcentaje. Puede deberse a trastornos autoinmunes. Puede deberse a enfermedades inflamatorias del riñón. Puede deberse también a obstrucción del tracto urinario, ¿sí? Se llega a obstruir, ya sabemos, a consecuencia de piedras, de arenillas, de cálculos, como quiera llamarlos, que si no se atienden, van a provocar un daño. A medida que los riñones se dañan, su capacidad para filtrar la sangre y eliminar los desechos, se ve comprometida. Eso provoca una acumulación de productos de desechos tóxicos en el cuerpo. Los síntomas, ¿no? Los síntomas de la insuficiencia renal crónica varían. Dependen de la etapa de la enfermedad. En etapas iniciales, que es lo que nos interesa, ¿no? Atendernos con oportunidad. Entonces, hay que, en cuanto inician las manifestaciones de los síntomas, hay que empezar a trabajar, ¿no? Ahora, en etapas iniciales, es posible que no se presenten síntomas evidentes. A medida que la enfermedad va progresando, pueden aparecer síntomas como fatiga, debilidad, pérdida de apetito, náuseas, vómito, retención de líquidos, hinchazón en las extremidades, o sea, manos y pies. Hay dificultad para dormir. Hay cambios en la frecuencia urinaria. También se altera la concentración de la orina. Hay que estar pendiente de eso, ¿no? A medida que la insuficiencia renal crónica va empeorando, pueden presentarse complicaciones graves. Puede presentarse anemia. Puede presentarse desequilibrios electrolíticos. O sea, que no solo nos falte algún mineral. Puede haber trastornos de metabolismo óseo. Sí, afecta a los huesos también. Puede haber acumulación de líquido en los pulmones, lo que llamamos edema pulmonar. Incluso pueden presentarse problemas cardíacos. Ahora, en etapas avanzadas de la enfermedad, pues, nos dicen que es necesario que sea utilizada la diálisis o bien un trasplante de riñón para conservar la existencia. Bueno, esperemos que no suceda eso. El tratamiento de la insuficiencia renal crónica, vamos a centrarla en una tonificación para evitar que haya progresión de la enfermedad. No solamente controlar los síntomas y tratar las complicaciones, sino vamos a buscar una recuperación, un fortalecimiento, un darle nuevamente vida a nuestros riñones. Claro, eso implica que el paciente también tenga cambios en la dieta. A veces, el médico sugiere o impone, cosa correcta, restricciones de líquidos. Pues sí, ¿no? De lo contrario, pues, no puede trabajar el área renal. No lo podemos castigar con líquidos, ¿no? Puesto que es exactamente lo que no puede hacer, hacer la filtración. Bueno, sobre esto tenemos que trabajar, ¿no? Hay que ver los síntomas y signos de la insuficiencia renal crónica. Ya vimos que se puede manifestar en una variedad, o sea, muchos de los síntomas y los signos. Tiene que ver con la etapa de la enfermedad y también con la gravedad del daño que ya se ocasionó en los riñones. Veamos a detalle. Se presenta fatiga y debilidad. Sí, se experimenta una sensación constante de cansancio, de falta de energía. Decimos que hay cambios en la micción. Es cambios en la frecuencia urinaria. A veces la persona orina de más o orina también de menos, conforme a lo habitual. También cambia el color, el aspecto. No puede darse cuenta por eso. Puede haber retención de líquidos. Sí, porque la capacidad reducida de los riñones para eliminar el exceso de líquidos puede provocar hinchazón en las extremidades, especialmente en los tobillos, en los pies. También puede haber un aumento de peso inexplicable. ¿A qué se debe? Pues a la retención de líquidos. Vamos hinchando, nos decimos coloquialmente. Puede haber cambios en el apetito. Sí, porque afecta el sentido del gusto y del olfato. Y eso provoca pérdidas de apetito o cambios en las preferencias alimentarias. Al contrario, decimos, esto no me gusta, esto tampoco. Digamos que nos volvemos melindrosos, ¿no? Pero bueno, es que también no se le toma sabor, no se le toma gusto. Porque se pierde el sentido del gusto. Se pierde el sentido del olfato. Afecta, ¿no? El dolor de desecho y las toxinas en el cuerpo son las que causan picazón en la piel. Ahora, puede ser generalizado en alguna parte. Hay dolor en la parte baja de la espalda o en los costados. Hay dolor en la región lumbar o también en los costados, especialmente si hay inflamación o infección renal. Claro, la persona es propensa a infecciones renales constantes. Decíamos de los trastornos del sueño. Sí, porque puede afectar la calidad del sueño. Hay dificultades para conciliar el sueño y despertarse frecuentemente durante la noche. Uno se despierta cada rato. Hay cambios en la concentración y calidad de la orina. Ya mencionamos esto. O sea que puede ser la orina espumosa o incluso puede tener presencia de sangre. Bueno, eso hay que resolverlo, ¿no? Las causas, es bueno repasarlas, ¿no? Porque así vamos analizando, ¿no? La diabetes. Esa es una de las principales causas de la insuficiencia renal crónica. Cuando los niveles de azúcar en sangre están mal controlados durante un periodo prolongado, pues eso daña los vasos sanguíneos y los pequeños vasos capilares en los riñones. Entonces se disminuye la función renal. Se afecta, ¿no? Se atrofia. Es que la circulación, pues ya, no benefició porque no llevó nutrientes, sino que provocó daño por la presencia de azúcar. La hipertensión arterial hay que mencionar que cuando no se controla, a largo plazo puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones. Ahí es el daño en los riñones. Entonces ya eso afecta la capacidad para filtrar adecuadamente la sangre. Hay enfermedades autoinmunes también que hay que considerar para hacer nuestro análisis. Alguna persona puede padecer de lupus eritematoso sistémico. Puede tener inflamación que no ha logrado controlar ese daño en los riñones. Eso puede conducir a la insuficiencia renal crónica. Hay otras afecciones, ¿no? Que pueden afectar directamente a los riñones. Cuando están afectados los glomérulos. Gloméruloephiritis crónica. Es una enfermedad renal obstructiva, ¿no? Eso conduce, pues, a la insuficiencia. Hay una obstrucción del tracto urinario, ¿sí? Debido a cálculos renales. Aunque también pueden ser tumores. Pueden ser otras anomalías. Esas obstrucciones dañan los riñones. Ahora, cuando la persona constantemente tiene infecciones del tracto urinario, pues, a veces no se trata, ¿no? Se dejan así. Esas infecciones dañan los riñones. También algunos fármacos, ¿no? Me refiero a los que no son prescritos por algún médico en su momento, en su tiempo, ¿no? Sino la persona a veces, no sé, ¿qué le pasa? Siente consuelo de seguirlo comprando. Pero son de empleo delicado. Solamente en el transcurso de la enfermedad, cuando el médico haga la prescripción, él sabe cuántos días. Después de eso, ya no. Si sobró, hay que tirarlo. Donarlo, a ver qué. Porque a veces la gente sigue comprando. Luego se vuelve de femenar y cree que es lo mismo y comprar lo mismo. Pero no. No debemos de tomar fármacos sin prescripción. Porque, por ejemplo, algunos antiinflamatorios no esteroideos, algunos de ellos, los antibióticos y algunos medicamentos para el control de la presión arterial, ellos mismos pueden causar como efecto secundario un daño renal si se están utilizando de forma prolongada o en dosis altas. A veces pensamos de esa manera, ¿no? Si le doy el doble, me voy a curar en la mitad del tiempo. Es una lógica totalmente infantil que no es cierta. No es cierta. No se puede aumentar la dosis que ya prescribió el médico. Nada más lo que nos dijo y punto. No más. Ni un día, ni un momento más. Porque entonces ya no está calculado el daño. O ya está calculado. Se sabe que a partir de ahí, de ese momento, pudiera venir el efecto secundario. O daño colateral. Bueno, no hay que abusar de eso. Vamos al corte. Regresamos. Bien, estamos analizando, ¿no? Para poder hacer nuestra fórmula magistral, que es lo que interviene, ¿no? En que de pronto los riñones ya no estén funcionando. De esta manera podemos buscar, resolver, encaminar a la salud a nuestros riñones, que a veces nos han sentenciado que es irreversible el daño. Pero muchas de las veces se ha comprobado que la herbolaria, muchas de las veces también, la gente se recupera, ¿sí? Así que, pues hay que tonificarlos, hay que fortalecerlos, hay que darles vida, antes que estarlos exacerbando, ¿no? Para que funcionen a latigazos, ¿no? Es el caso de las plantas, ¿no? Nutren, fortalecen, tonifican, o sea, dan a los riñones lo que estos necesitan para regenerarse. Y es cuando actuamos, ¿no? Cuando utilizamos las plantas. Pero sí hay que buscar que sea el tratamiento muy acertado, ¿no? Para evitar pérdida de tiempo. Bueno, ¿qué pasa si no nos atendemos? Si no se trata adecuadamente de la insuficiencia renal crónica, puede tener graves consecuencias para la salud. Si es que a medida que la enfermedad progresa, surgen complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber una insuficiencia renal terminal. Significa que los riñones han perdido la mayor parte o toda su capacidad de filtración. Y en esta etapa, el paciente va a necesitar terapia de reemplazo renal. O sea, donación, cambio, ¿no? De sus riñones, por lo menos uno. O puede requerir de diálisis, ¿sí? O trasplantes de riñón para conservar la vida. La anemia, ¿no? Es una consecuencia. Pues que las personas cuando están diarizadas están delgadas, ¿no? Débiles, están anémicas. Porque hay una disminución en la producción de glóbulos rojos. Eso es lo que resulta en anemia, ¿no? Ya con anemia, pues, ¿qué tenemos? Fatiga, debilidad, incluso dificultad para respirar. También va a haber trastornos óseos y fracturas. Sí, porque los riñones desempeñan un papel importante, ¿no? En el metabolismo del calcio y la vitamina D. Eso es esencial, ¿no? Que haya vitamina D y que haya calcio. Eso es para mantener huesos fuertes y saludables. Entonces, cuando los riñones no están trabajando, pues, también no están actuando metabólicamente con el calcio y la vitamina D. Y eso afecta la salud ósea, aumenta el riesgo de osteoporosis, de debilidad ósea y fracturas. Incluso puede haber enfermedades cardiovasculares, como enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca congestiva, o incluso un accidente cerebrovascular. Sí, porque los riñones desempeñan un papel de regulación de la presión arterial, o sea, la van regulando. Y con esto eliminamos desechos del organismo. Pero cuando la presión arterial está alterada, o no está regulada, pues, contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Hay acumulación de toxinas, de desechos, porque no pueden ya eliminar eficazmente los productos de desecho y las toxinas del cuerpo. Entonces se acumulan, se acumulan sustancias nocivas en la sangre. Y bueno, cuando están esas sustancias nocivas en la sangre, los demás órganos también colapsan, ¿no? Por eso es que nos da náusea, nos da vómito, incluso confusión. Bueno, vamos a ver con qué atender. Muy importante, ¿no? Utilizar las plantas. Qué plantas son buenas para que nos favorezcan con sus acciones terapéuticas. Guayacán, ¿no? Guayacán amarillo. La planta medicinal utilizada tradicionalmente por algunas culturas para tratar diversas condiciones de salud, entre los cuales, pues, están los problemas renales. Puede tener potencial esta planta beneficioso para la salud renal, porque es antiinflamatorio, es antioxidante. O sea, ayuda a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en los riñones. Son los factores asociados con esas enfermedades renales. También tienen propiedades diuréticas. O sea, ayuda a aumentar la producción de orina. Eso promueve la eliminación de toxinas y desechos a través de los riñones. Esto es beneficioso, ¿no? Hay que eliminar adecuadamente los desechos. Y eso nos ayuda a mantener la salud renal. Eso es muy importante, ¿no? Vamos a utilizar también para tonificar, ¿sí? Tenemos que elaborar nuestra fórmula para escoger las plantas con la acción terapéutica correcta y luego hacer la mezcla herbal, o sea, la fórmula magistral. Entonces, para este caso, vamos a elegir esta planta, guayacán amarillo. Pero tenemos que agregar otras funciones terapéuticas también para que nos quede más potente, ¿no?, el tratamiento. Entonces, tenemos que agregar plantas antisépticas porque ya vimos que la persona con insuficiencia tiene infecciones constantes antes o después. Hay que nutrirla. Utilizar plantas nutritivas. Tenemos que buscar plantas que regulen el azúcar. Plantas inmunostimulantes. Ya vimos que también hay padecimientos que tienen que ver con el sistema inmune. Utilizamos plantas también nitontripticas renales que son para el propósito de evitar que haya arenillas, piedras o cálculos. Y unas plantas diéstasis. Eso es para que no haya inflamación, para eliminar líquido que esté ahí acumulado en manos o pies o en los pulmones, porque también se acumulan en los pulmones. No salen. Se queda trincado, se queda ahí almacenado. Es lo malo, ¿no?, de este padecimiento que uno se hincha. Pero bueno, podemos drenar con este poderoso motor biológico, con esta acción terapéutica poderosa, antiestasis, que tiene algunas plantas, para que ya no esté en peligro de que siga acumulándose el líquido que puede descomponerse, puede infectarse. Y estando en el cuerpo, pues es una situación bastante difícil. Pero bueno, se logra, ¿no?, vamos a hacer la fórmula y de esta manera salimos a prisa del apuro. Bueno, que está aquí con nosotros Gregorio Rodríguez, que nos platica más acerca del Guayacán. Lo escuchamos, bienvenido, adelante. Hola, ¿qué tal?, buenos días. Claro que sí, tenemos un recurso natural muy importante, como bien mencionas. La corteza del guayacán amarillo es una maravilla para atender problemas relacionados con la diabetes, ya que esta planta, pues nos ayuda principalmente a limpiar la sangre. Como bien mencionas, hay que evitar que haya una retención de líquidos, porque la persona se hincha. Y entonces el problema renal se vuelve, pues, más constante. Hay dolor, hay hinchazón en el cuerpo. Por eso es necesario tomar una planta que nos ayude a limpiar la sangre, a reducir el exceso de glucosa, también de la misma, y que nos ayude en tonificar nuestros riñones para que podamos evacuar, eliminar el exceso de líquidos y de esta manera, pues gocemos de una mejor salud. En el caso del guayacán amarillo, nos ayuda a fortalecer la vista, sí, nos ayuda también a evitar el dolor. La persona que es diabética, pues tiene falla de riñones, también tiene problemas de vista. Entonces, el guayacán amarillo, pues, nos soluciona de manera maravillosa este problema y también nos ayuda a evitar el dolor. Hay personas que sufren de reumatismo, que tienen dolor de articulaciones, dolor de los huesos. Entonces, puede utilizar el guayacán amarillo para ayudar a que su cuerpo se pueda mover con mayor facilidad, con mayor naturalidad. Evita la deformación de las articulaciones, evita la inflamación, nos ayuda a caminar correctamente. Hay enfermedades que, por ejemplo, también, pues, causan mucha inflamación, que tienen que ver con el dolor, con la inflamación del cuerpo. Por ejemplo, pues, la fiebre reumática, que después de una infección, que normalmente es por bacteria, por estreptococos, se inflaman las articulaciones, hay fiebre, hay problemas en el cuerpo, hay dolor. Bueno, en este caso, pues, se manifiesta con problemas de corazón, de piel. Entonces, necesitamos una planta que nos ayude precisamente a proteger sobre todo el cerebro. Esta planta es maravillosa ya que la corteza de guayacán amarillo nos va a funcionar para evitar, por ejemplo, en el caso que estamos mencionando de las personas diabéticas, el mal humor, el estrés. Muchas veces también tenemos los nervios muy alterados, hay dolor de cabeza, hay dificultad para dormir. Podemos aprovechar el guayacán amarillo para apoyar como un sedante natural, evitar el mal humor, estar tranquilos, relajar los músculos para sentirnos bien. El guayacán amarillo es muy importante. Tradicionalmente, también se utiliza para enfermedades del pecho. Por ejemplo, las personas que sufren de asma pueden aprovechar el guayacán amarillo para aliviar problemas en las vías respiratorias. Puede aliviar inflamación de garganta, infecciones, cuando las infecciones son recurrentes, cuando existe mucha mucosidad. Cuando tenemos problemas o dificultad para respirar, podemos tomar el té de guayacán amarillo, ya que nos ayuda a desinflamar, nos ayuda a expulsar, a espectorar las vías respiratorias para poder respirar mejor y de esta manera prevenir enfermedades crónicas de las vías respiratorias. Incluso, usted puede utilizar el guayacán amarillo, por ejemplo, en enfermedades donde se presentan las alergias, donde se presentan los problemas para tener una respiración correcta. Por ejemplo, el EPOC, también conocido como el enfisema pulmonar, en donde hay dificultad para respirar. Y esto a la larga puede ocasionar malignidad, la aparición de tumoraciones, está también relacionado a estos problemas de las vías respiratorias crónicos con el cáncer de pulmón. Es importante mencionar que el guayacán amarillo cuenta con los antioxidantes y los compuestos necesarios para prevenir ese tipo de enfermedades, ya que evita que las células, cuando son malignas, se dividan. Este efecto se le conoce como una acción citotóxica. La tiene el guayacán amarillo. Y también impide el desarrollo de la malignidad dentro de una célula. Por eso, pues, se puede considerar como un preventivo para el cáncer. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Muy importante, ¿no?, el tema de hoy. Muchas personas, pues, no se atienden oportunamente, no toman medidas preventivas o cambios que tienen que realizar en su estilo de vida, en su dieta y demás. Por el contrario, ¿no?, muchas personas dicen, desacertadamente pienso yo, que prefieren vivir menos tiempo, pero disfrutar sus gustos alimenticios, ¿no? Pero bueno, finalmente, los daños son, pues, bastante severos, funestos, entonces sí hay que atenderse, ¿no?, para evitar que más adelante se tenga esa consecuencia, ¿no?, de que ya no funcionó, ya se acabó, ¿no? Pero podemos revertir, podemos hacer mucho todavía, aún en etapas de diálisis se puede hacer bastante. Mucha gente me llama y hacemos fórmulas, muchos salen adelante, pero tienen que comprometerse a sí mismo con no causarse daño a través de una alimentación incorrecta, a través de, pues, no cuidar su cuerpo, ¿no? Pero bueno, esto es lo importante, ¿no?, que pongamos nosotros de nuestra parte bastante, ¿no?, para tener resultados, y sí, sí, se logra mucho. Para que yo elabore sus fórmulas, solicíteme la suya, y además, pues, me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula, una vez que, pues, ya esté elaborada la fórmula bien. Entonces, sí, si usted hace ahorita una fórmula, pues, apóyennos con, darnos el correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula. Así, todo funciona con prontitud. Bien, nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que usted tenga ahí disponible la fórmula y otras más. También pueda reenviar a alguien, a una persona que no tenga fórmula, pues, usted se la puede enviar. Ahora también puede adquirir, para usted y para los suyos, la fórmula para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Con la ventaja de que el envío no cuesta, ¿no? El envío del flete es gratis. Bueno, la página, entonces, para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. Para comunicarse a través de la red de Facebook es el Ángel de Tu Salud México, el Ángel de Tu Salud México. Y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche. A las nueve de la noche puede usted escucharnos. Le doy la página para que la tenga presente. Es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda NKTPEC es avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, NKTPEC. Frente al Laboratorio de Salud Dignia, estación del Mexibus, estación San Cristóbal de la Niña Amarilla. En el Catepec de Moroza, Estado de México. Teléfono 5557706840. 5557706840. Atención de lunes a sábado, de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Tienda en Texcoco, Texcoco, Estado de México. Tienda autorizada en Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral. En Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. Teléfono anotamos, 5956886776. 5956886776. Tienda en la Villa, en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Queda a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido, y a una cuadra de la estación del Metro, estación Villa Basílica. El teléfono lo anotamos, 5515490061. 5515490061. Tienda en el pasaje Catedral, Ciudad de México. Tienda autorizada en República de Guatemala, número 10, interior 122, subiendo primer piso, junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la Catedral. Teléfono anotamos, 5521278544. 5521278544. Metro que queda cerca, Metro Zócalo. También en Naucalpan, Estado de México, tienda autorizada en Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México, frente al Salón de Eventos Flamingos. Frente al Salón de Eventos Flamingos, el teléfono, anotamos, 5553572474. 5553572474. Bien, continuamos, ahora sí vamos a elaborar la fórmula, fórmula herbal del día de hoy. Vamos a decir para qué sirve, para qué va a funcionar, en qué va a ser eficiente, bueno, cuando hay insuficiencia renal crónica. Vamos a describir el padecimiento, una sensación constante de cansancio y falta de energía. La persona orina más o menos, o sea, mucho o poco que lo habitual. Hay cambios en la cantidad de orina producida, también hay cambios en su color o el aspecto. Una capacidad reducida de los riñones para eliminar el exceso de líquidos que puede provocar hinchazón en las extremidades, especialmente en los tobillos y los pies. Presencia de náuseas y vómitos. Picazón en la piel, también se presenta picazón en la piel. Dolor en la parte baja de la espalda o en los costados, también hay dolor fuerte e intenso. Dificultades para conciliar el sueño y la persona también pierde el apetito. Vamos a utilizarlo, vamos a hacer la formulación. Entonces, de plantas, utilizamos lo siguiente. Las plantas son garfio del diablo, mora de árbol, hojas, engorda cabra, estrellita, doradilla, guayacán amarillo. Menciono de nuevo. Garfio del diablo, mora de árbol, hojas, engorda cabra, estrellita, doradilla, guayacán amarillo. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas. Una cucharada se opera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Aquí es importante, ¿no? Que si ya el médico le indicó restricción de líquidos, se ajuste a esa restricción. O sea, tiene que hervir más el té para que le quede la cantidad que tiene autorizada por el médico. Bueno, entonces, esa es la recomendación como agua de uso. Cada vez que tenga sed, es lo que va a tomar. Cápsulas, aceite de semilla de calabaza con aliina. Centaura, omegas 3, 6 y 9. Y se le usina con jantiax, nuevamente. Aceite de semilla de calabaza con aliina. Centaura, omegas 3, 6 y 9. Y se le usina con jantiax. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Suplemento adicional para sistema inmune y también para coadyuvar con la formulación que estamos dando. Entonces, un suplemento adicional es el elixir que contiene arándano rojo. El elixir que contiene arándano rojo. Clave 18-20. No se le olvide, 18-20 es la clave. Se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar fórmulas. Vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos van a llamar. Que nos están llamando ya. Vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Cándida Cruz. Bien, Cándida, adelante, te escucho. Mire, soy diabética, hipertensia, controlado, pero lo que más me preocupa son mis ojos. En el ojo izquierdo me di un golpe muy fuerte hace año y medio y entonces ya veo nublado. Ya no veo bien con ello. El derecho pues sí veo un poco todavía. Se me los riñones, hago pipí con espuma. El día casi no hago, en la noche sí hago más. Sí. Y este, y ahorita tengo un dolor en un pie, en el empeine, en los dedos, porque me andaba cayendo y me lastimé los dedos. Sí. Creo que parece que nada más eso. ¿Qué edad tienes? 69. 69. ¿Cuánto pesas? 54. 54. ¿Estatura? 1.55. 55. ¿Has bajado de peso últimamente? Pues no, últimamente no. ¿Te has conservado? No, no. He estado así, así he estado pesando 53, 54. Bueno, entonces, vamos a grabar la formulación para que vayamos resolviendo. Entonces, hagamos la formulación ya. Lleva lo siguiente, anotamos. Lleva mirística, chancarro, tamarindo malabar, rapóntico también, granjel. Vamos a ver a tepehuan. Ya tenemos la fórmula. Mirística, chancarro, tamarindo malabar, rapóntico, granjel, tepehuan. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, vamos a elaborar ahora los suplementos alimenticios. Utilizamos levadura de cerveza. Cardo rojo. Flor cónica también. Propóleo. Mencionamos de nuevo. Levadura de cerveza. Cardo rojo. Flor cónica. Propóleo. De estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor Rodrigo Mondragón. A la orden. Carlos Cruz Jiménez, para servirle. Sí, adelante, te escucho. Es que tengo un sobrinito que tiene dos años de edad. Sí. Pero el lunes en la noche tuvo calentura. Y sí lo están tratando con medicina, pero no tiene granos en su boquita color rojo. Sí. Y también los tiene abajo de sus pies, los granos rojos. En sus pies también. ¿Qué más? Sí. Y no puede comer. No puede comer. No. ¿Qué otra cosa? Y nada más tiene eso. La calentura sí se le quitó, pero nada más la infección en su garganta, no. Y los granos en sus pies. Su boquita. Su boquita. En sus pies. Bueno. Hagamos entonces el tratamiento para él. Muchísimas gracias. Con gusto, con gusto. Vamos anotando lo que vamos a ocupar. Ocupamos a cahual, borraja, bolsa del pastor, guaje cereal también, a jengibre, a collo morado. A cahual, borraja, bolsa del pastor, guaje cereal, a jengibre, a collo morado. Y una vez para fortalecerlo, ¿no? Para mineralizarlo, aprovechamos. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y se toma, pero vamos a tomarlo como después de cada alimento. Está pequeño, después de cada alimento. Cápsulas. Vamos a utilizar polen de flores. Utilizamos también hierba de ámbar. Nada más, dos. Polen de flores y hierba de ámbar. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, seguimos platicando, ¿no? Acerca de la planta que estamos ponderando el día de hoy. Muy importante, ¿no? Esta planta. La utilizamos mucho. Sobre todo para las personas diabéticas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues que se atiendan los factores que están provocando a muchas personas que, pues, esté este tipo de pandemia, ¿no? Mucha gente padeciendo, pues, diabetes. Insuficiencia. A veces tiene que ver con las enfermedades autoinmunes. Hay lupus eritematoso. O hay padecimientos por inflamación. Daño en los riñones también. Hay que evitar, pues, el uso de medicamentos sin prescripción. Hay hipertensión arterial en las personas, ¿sí? Pero una presión arterial crónica ejerce una tensión adicional sobre los vasos sanguíneos de los riñones. Sí, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, tengo controlada, sí. Pero hay que buscar que, al mismo tiempo que se está controlando la cantidad de glucosa en la sangre, se esté atendiendo los riñones, se estén tonificando. Se van debilitando, ¿no? Van cediendo, van colapsando. Y lo que hay que hacer es frenar eso. Sí está bien atender, encantado, de estar atendiendo la hipertensión arterial, la diabetes. Pero hay que tonificar. Insisto mucho en eso. A veces hay obesidad, ¿no? La obesidad se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. O sea que el exceso de peso puede aumentar la carga sobre los riñones. Carga mecánica, ¿eh? De estar cargando ahí sobre los riñones, pues los vamos afectando, los vamos castigando continuamente por el sobrepeso, el exceso de grasa en el cuerpo. Y eso contribuye también al desarrollo de la enfermedad. A veces se consume tabaco. Tener cuidado, ¿no? Evitar fumar cigarrillos es lo importante, ¿no? Porque la persona que fuma cigarrillos aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Sí, el tabaquismo daña los vasos sanguíneos. Eso reduce el flujo sanguíneo de los riñones. Y claro, pues no llega a nutrientes. No se extrae, no se saca de los riñones. Pues las sustancias tóxicas que por metabolismo, por acumulación se están ahí, pues formando o estancando. Entonces hay que buscar que haya una limpieza renal. Lo que llamamos nosotros una depuración renal y hay que utilizar algunas plantas, ¿no? Entonces hay que utilizar esta planta. Da mucho beneficio. Da mucha ayuda. ¿Por qué? Porque depura, limpia. Fíjense qué importante. Pero además, al mismo tiempo, la misma planta atiende la diabetes. Porque sabemos que la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de este padecimiento. Entonces un control deficiente de los niveles de azúcar en sangre a lo largo del tiempo puede dañar los riñones. Entonces al mismo tiempo estamos atendiendo con esta planta, guayacán amarillo, porque es hipoglucemia, atendemos la diabetes. Es también hipotensora, atendemos la presión natural elevada. También atiende la obesidad, porque es una planta termogénica. Quiere decir que la planta va a convertir la grasa en energía, porque tener grasa no significa que la persona tenga energía. No se ha transformado, no ha metabolizado. Necesitamos una ayuda. En este caso, utilizamos el guayacán amarillo para que nos fortalezca algunos órganos, algunas glándulas, para que se haga el metabolismo. Algunas hormonas se liberan y entonces se hace este efecto de eliminar la grasa, convirtiéndola en energía y la energía en fuerza, en actividades, en ganas de hacer las cosas. Así es como se resuelve. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a Gregorio Rodríguez por su participación. Muchas gracias, Gregorio. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Bueno, una frase de Nikos Kazantzakis. Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.